Y en San Carlos, más de 400 niños se beneficiaron con la entrega de cuadernos de 22-22. En nuestra gira por San Carlos, benefició a niños de la escuelita Juanita Vigil, con 250 combos escolares. Y esperamos que los aprovechen bien, estudien bastante. ¿Vas a estudiar bastante? ¡Sí! ¿Quién se va a sacar 100 aquí? ¡Sí! ¿Quién se va a sacar 0? ¡Sí! Bueno, pues esperamos que nadie saque números rojos, ¿verdad? Que saquen números azules y que sean los profesionales del mañana. ¿Quién quiere ser médico aquí? ¡Sí! ¿Por qué quiere ser médico? ¿Doctora? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser doctora? Porque quiero ser doctora para sanar a todos los niños que estén enfermos. ¿Ven 22-22? ¡Sí! ¿Cómo dice 22-22? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Muchos niños todavía en esta parte no han ingresado a las aulas de clase porque no tenían su cuaderno y sus lápiz. Y el canal 22 pues ha venido a favorecer la situación económica que están pasando los padres de familia. ¿Hay muchos niños pobres, padres de familia desempleados aquí? Sí, hay bastantes niños pobres, los cuales yo todavía tengo niños que están matriculados, pero no han venido a clase porque no tienen todavía su cuaderno. Otros 230 niños de dos preescolares y de la escuela Rafaela Herrera en San Carlos también recibieron sus cuadernos 22-22. Estamos muy agradecidas con el canal 2, con este programa de Noticias 22-22. Y los niños están muy contentos con su utilaje. Y muy agradecidas, ¿verdad? Con el canal 22-22, con Lucía, todo su colectivo que anda aquí visitándonos a este hermoso río San Juan, ¿verdad? Que siempre otros canales nos tienen olvidados, pero el 2 es el primero, que está en todas las señales. Entonces, muy agradecidas y en nombre de todos los niños, ¿verdad? Les agradecemos de corazón de que hoy estén presentes aquí en este centro escolar. La verdad es que la población estudiantil de todo este sector es bastante pobre. La mayoría de los niños son trabajadores, caminan vendiendo en la calle tortillas o son mostradores. Y esto les va a beneficiar mucho porque ya con los cuadernos y los lápices van a tener para sus clases en la escuela. De mucha utilidad ya que los niños de este centro son de escasos recursos económicos y es una gran ayuda para ellos. En total, solo en el casco urbano de San Carlos, 480 niños de primaria fueron beneficiados con la tercera entrega anual que realiza Industrias Papeleras Mercurio, Canal 2, 2222 y nuestro nuevo patrocinador TecnoSol que le lleva la energía solar a sus manos y ahora los combos escolares. ¡No te venís, señor! Soy Lucía Pineduago en el noticiero más rápido y veloz.